sí está bien está bien gracias por tu interés si no le he perdido un minuto está bien uuuh está tocado a ti el oro me ha agachado por vos cambiamos ya no no ahora no vayamos más si no después diréis no es posible porque es muy fácil yo me voy a gankear nivel 1 en línea está gankeado ah claro saltándote no no va a venir por ahí andando ha acabado la vuelta por mi jungla si bueno lleva 2 yo llevo 6 ostia que te mata vete mejor base aumenta las líneas es que te va a matar el tío es bueno me he acabado muy pues como me vayas es que estamos perdidos quieres que lo hagamos un cambio alain que has subido si ya te intentas hacer ese farmero yo te cubro aquí hola como te cuido eh mira pero ahora ten cuidado que no te mate por favor es complicado en verdad esta gankeando mucho el otro en plan de agresión para mi me ha hecho un baby si bueno en el set bueno un gankeo no ha gankeado ha gankeado luego se ha ido para atrás y se ha quedado en el set bueno pues yo lo he levantado para arriba y le he dicho calladito y le he echado un silenciado como un genio yo soy el mejor chogas de de los lufes de volmujo es que me maximizo en las zinglas no se tu eres de los que gankeo o intento matar no te has sentido acabo de haber hecho ya un gankeo y soy ledo coño que no lo digo mal es que lo digo por sabes si si soy de los que gankeo a veces yo que se que por ejemplo ahora mismo está a la mitad de vida más o menos justo lo tonto no está a la mitad pero es que me gustaría ir a base no me ha ido todavía me ha enganchado me ha matado no estaba en el agusto pero ya cuando me ha llegado por detrás me ha llegado con el stun del tirón solo me ha tirado aquí el stun y en el otro no se ve ni que estaba en el agusto pero no ha tirado ni el curar ni el flash ahí por detrás no 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 voy a ir porque creo que no 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 que es así, si quieres que te cubra yo, o te va a quedar. Ahí, ahí, gira de porción. No, gira de porción. Si quieres presionar el zona la uso. Pollo, me llevo casi todo lo mismo. Uff, qué pesado, es que me quita mucho, tío. Por ahí me tiene que tirar el zona ya. Venga, ya lo voy haciendo lo de ahí. Lo bueno es que me ha dado carga, porque me lo ha acabado comiendo con el ultimo todo. Bueno, Rengar todavía tiene ulti, ¿no? No la ha usado a ninguno. ¿Quién? Pues... y tenéis flash. ¿Tú tienes flash, Alfonso? Si, flash y... Eh, la ulti es Rengar, la ulti es Rengar, está aquí en la fu... No, 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 estoy muerto. Uff, buena. Van tirar ulti, flash, los dos. Venga Rengar. Le voy a pulsar esto, por... para que el pierda... Eh. Ah, joder. A ver. A ver, voy a medir, eh. Ya. No, me veo que ya viene este el también. Qué suerte ha tenido ahí el... Lo mismo que he tenido. Que no se va. Que no se va. Pero para ello, yo me estoy poniendo grande ya. He puesto grande. ¿No habéis visto el video de su norma ese? Por qué joder puta, tío. Algún menos. ¿Habéis visto el video del... del loco ese? Lo tuyo. ¿Ha ido al colegio? Y dice... No, me he hecho grande. Te he puesto el daño ya. ¿No has visto? Claro, tío. Cuidado, Fosu. Fosu es muy pesado, tío. Esta gente tiene jungla, tío, ¿no? Hola. Hola, Rengar. Hoy le he hecho daño. Con dos habilidades. Un ataque de dentro que entonces me ve, cabrón. Quiero Rengar. Y yo me quedo aquí pillado. No me lo creo. ¿Me has visto Alain? Que me he quedado aquí contra esta esquina pegado. Mira. Echa al ver aquí. Hostia, si yo tenía, coño. ¿Le quito esto o...? Sí. Alfonso, tú tienes todo, ¿no? Sata atento por aquí. Ya, este a por este, eh. Tú, va para arriba. Este. Vale, tengo todavía, eh. Tengo todavía el bocadito y el flash. Alain tiene vida. Sí, y yo. Estata atento al Alain. Podemos luchar de nuevo. Yo voy a tirar a Thor. No, somos dos contra tres. Le quitamos el Artad, ¿no? No. Voy a quitar el Artad y al Artad. Vale, vale, vale. Sí, pero este... Se me tiró también. Pero, no me ayudará ahí. Es que... He dicho que somos... ¿Puedes parar? No, hombre. Sí. Ah. Y una de las docentes, tío. Y otras. No, hombre. Sí, vamos. Sí, vamos. pero es que no se lo podía quitar y me estaban bajando muchísima vida con la tontería reingar tiene un día casi seguro voy a la vida a alguien voy a ir tan rápido caras reingar es súper impregible a saber a quién nos va conmigo guardaron la mierda esa, y lo veis, tío absurdo no me lo estoy formando ni quedando atrás, ya está te he pegado ese ese he visto a manda la base está aquí vale vale este no le vea este no le vea paralo, paralo reingar hay tu pegada a la torre, yo estoy aquí cubriendo esto no te puedes subir, ah no se queda el agua vale, lo he hecho ya me ha visto sube sube, o por lo menos me voy pero nos van a hacer un shangui ahora vienen todos, bueno alfonso está atento por si vienen me va a hacer, está haciendo mucho daño, verdad a mí me baja entero o sea por eso no puedo dar una posición de media la coja yo a eso vamos para allá dar la roda a uno vale, queda algo perfecto va a seguir así, ahí vamos ganando en sprint y en todo es que me la estoy jugando un montón ya me tengo miedo me voy a hacer mi jungla en un momento ahora tened cuidado con la ultima es reingar, eh yo tenía subido 5 acumulaciones ya vale, cae es ese esta aquí no, ya me dedica a eso simplemente estoy farneando si, si todas vamos ceden el late no es comparable a un malthar Aquí lo tengo, eh, también es justo render Sí, pues, si te veo una admiración en la cabeza Mira, mira, le doy la vuelta y le he pegado ahí una cuba, Alfonso, mira, mira, mira ¿Dónde está? Eh, estáis vistos Hostia, me va a todo el mundo A ver, como voy de camino, eh Hostia, es placeado, tío Si, me había matado Le había tirado al bicho Cuidado, no le ha liado mucho Ahí está bien, está bien, perfecto Perfecto Acura, me voy a curarme un poquillo Eh, la urtilla de Rengar, juntas, ajúntate conmigo Hostia, todo ¡Ah, y te lo ha follado! Ese tío, ¿de qué va? ¿De qué va? Si, renaestón, yo que sé Me iba a curar con la cuba Yo me iba corriendo, me iba a comerado Pensaba que me he follado a mí De puta madre, ¿no? Yo tengo que quitar la vidita, el mago de mi jungla Este equipo funciona Está mal El Rengar es a la mierda lo absoluto, ¿eh? 54 de spam, uno guante 46 de spam lleva a Rengar Y soy el otro jungla y llevo 105 Lamentable, el pobre Cuidado, Alain, si vienes hacia mí Esperate, estoy viendo Es ese, 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 ese Vamos por arriba el otro Este que está ahí, que va el otro ¿Estamos o no? Si están muertos, sí No, la última Perfecto Lo le voy a ir a ir a ir a ir a la torre, tira la torre, loco Lo está bien Sí, la de volta está tocando No podemos mover la de volta después Es que tiene, no nos da tiempo, creo Sí, está Tío, ahí está tocando Vamos Sí, está mal, está No, 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 está cerrado No, 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 está cerrado No, ya va a ser Vaya palista, le estamos dudando, ¿no? El oro 2, ¿quién era, Víctor? Es el que lo peorba, Alain Estás en forma Se pone contra el revete Déjame el planta roce Me han cagado, tío Tira a bot ahora No lo corte a bot Sí, los botes están muy, muy tocados Hostia ¿Desde dónde te lo ha echado eso? No, y ese, ese Yo voy para allá Ya ha visto Mire, Rengar está tan bien, eh Están cagadísimos, eh Tengo todavía la ulti Mira, espérate Ah, sí, sí, sí Capi Vení, vení ¿Cómo estás? ¿Tú cómo corres tanto? Vení, vení Le tiramos esto a Alfonso Corre Sí, de igual, de igual Ah, tú has muerto al final Si me echáis mites Y la urtis la cagada Danquea, danquea Oh, dos toques, un toque Cuidado, la raya S Mételo Si es malísimo, lo matáis Sí, pero que os muerto Vivencialo No te hagas, el acabo de usar todo Como si no me ha hecho daño No me ha hecho daño Cuidado No, ya ha salido este Cuidado No, no te metes Sí, hace daño Voy a bot Vamos a tirar Coge el arzado Tiramos bot No Vamos a hacer lo de momento Yo me estoy yendo a base No, no te hagas la paz Deberé desde base morir Yame Va No, no es guaja Aunque le puedo dos toques La vida Moriría Tú diste un doble salto O algo, ¿no? Porque íbamos los dos Andando en línea recta Yuiuiuiui Sí, pero a poco un poco Ya, bo Asurdo el daño Ooooooo Ooooo Mujeres Ooooo 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 Asurdísimo Eso que es Lo tenía que probar Qué buena, qué buena Pues yo a este me lo como Aaaaaa Hola Oye, tira abajo, eh Tira a tu arse Mientras luchas con él No, no O O O O Y araña Que te Vice Jodercillos, ya Jeje Un play Tira Tu No, yo creo que Cuando leen eso No se rinden O Aar El inhibitor No me da Es que salen Salen dos ya, eh ¿Le has tirado a torre? Sí, sí,oute un segundo Vete, ve ya Vete, ya Vete, ya Es que es mas que nada por Rengar la cosa, ¿no? Vamos a jugar tú y yo Viene, viene, viene por mí Mira, mira, mira Mira los Rengar este, este tío, lamentable ¿Lo comes, te lo comes? No tengo, no tengo ¡Oh! ¡Aquí vaya! Ha, ha flaseado para acá Bueno, ¿pa' dónde ha flaseado? ¡AQ! ¡Hola! Mira este ¡Aaah! ¡No tengo nada más! ¡Uy! Viene, se engarra por ahí Se engarra por ahí Se engarra por ahí ¿Qué? ¡Eh! ¡Atento! No me he hecho falta ni comérmelo Ahora sí, ahora sí tengo para comer, ¿eh? ¡Destros tuneos! Espérate Uno, ahora tengo sí ¡Hostia! Me pega la metralleta No, vamos a cerca ya, tío Tu equipo ha destruido un inhibidor ¿Vamos a bailarle? Espérate, vamos a bailarle aquí ¡Cuidado el gol! ¡Cuidado el gol! ¡Cuidado el gol! ¡Ah! ¡Cuidado el gol! ¡Ah! ¡Ay, yo que estás! ¡Ah! Yo sé ¿Estás hablando por acá? ¿Estás hablando por acá? Sí, no, pero estábamos... ¡No, no! ¡Me he hecho conmigo! ¡No, no! ¡No, no! Yo creo que vaya de aquí bajo un daño o qué? Sí Bueno, estábamos haciendo ya la armadura